Tenemos una noticia que daros Un poco mala noticia para nosotros porque nos da mucha pena Bueno, estoy dos puntos estresadísima Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando voy Viajando vengo Simplemente relájate, prepara un café, un té o lo que te apetezca Y ven a descubrir con nosotros un pedacito del mundo Suscribiros, aquí os dejamos nuestras redes sociales Para que nos sigáis más de cerca en nuestro día a día aquí en Australia Esperamos que os guste mucho este vídeo ya que lo hacemos con todo el cariño del mundo Para que podáis teletransportaros un poquito aquí donde estamos nosotros Y podáis disfrutar de estos paisajes que son de ensueño Hoy os saludamos desde la playa Porque en el vídeo de hoy nos vais a acompañar un día con nosotros En el barrio de Horseshoe Bay que es donde nosotros vivimos Os vamos a ir enseñando todos los vídeos que tenemos aquí Para que os hagáis una idea de cómo es el barrio, cómo es la zona Y de la oferta de servicios que tiene Las 7 Vamos a empezar nuestro día right now Vamos a ir a una cafetería, tomarnos un cafecito y comer algo Y coger energía Y luego, bueno, os enseñaremos algunas cositas de Horseshoe Bay Sí, os vamos a enseñar un poquito el barrio, la zona donde vivimos Y también os vamos a enseñar nuestra casa Nadia, poniéndose cremita Me habéis pillado No lo sé, Rick Tengo la cara quemadita Tenemos demasiadas cosas que hacer ¿A que sí, David? ¿Por qué? Nos quedan dos días aquí en la isla Hoy es 29 de enero Mañana día 30 nos mudamos Tenemos No sabemos dónde todavía Tenemos la maleta hecha Bueno, las maletas No No hemos empezado Tenemos tiempo hoy Tampoco Porque, claro, son los últimos días Y tenemos mil planes en la isla Y tal Y no Y no Y no Y no hemos tenido tiempo ni de pensar ¿Cuándo vamos a hacer la maleta? Así que me temo que tendrá que ser esta noche o mañana Así que, bueno, la casa está ahora mismo fatal Está todo desastrado Pero, bueno A lo largo del día os la enseñaremos Os haremos un mini house tour Para que veáis Sí Dónde hemos estado viviendo los últimos meses Estado vintage Nuestro patio Este es nuestro jardín trasero Y aquí tenemos A unos vecinos ¿Has visto la ruta? No, creo que nos aprecian En distancia Es simplemente un paseo Pero Sí, igual son 60 metros 80 metros No es nada Pero Mirad Qué preciosidad Va a estar complicado Ver alguna Porque como decía Nadia No estamos en temporada alta De Butterfly De Butterfly Yo tengo otra telaraña por aquí Sí Vamos normalmente así Apartándonos las telarañas De la cara Entonces Pero mirad qué bonito ¿Qué hay aquí? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hemos encontrado? Y este es el caminito Que nos tenemos que hacer todos los días Para llegar a la calle principal Tardamos nada Cinco minutos Literalmente Pues por aquí chicos Llegamos a la calle principal De Horseshoe Bay Aquí tenemos la cafetería Que ahora vendremos a tomarnos un cafecito Y coger energía Y por aquí tenemos el baño público Que la verdad que está genial El ayuntamiento se encarga de mantenerlo Todas las noches vienen Y bueno pues lo limpian Aquí tenemos un super mega parking ¿Para? Creemos que es O para caravanas Pero también hay Aparcan coches con remolques Porque aquí tenemos la entrada Para los barcos Para que los bajen al mar Y bueno aquí el toilet Tenemos las duchas Aquí fuera Que la verdad que está genial O sea si vienes con tu camper van Te viene esto fenomenal Porque tienes duchas Con agua corriente Tienes baños O sea que aquí Podrías estacionar perfectamente Lo que pasa es que no sé Si te dejan estacionar Y bueno eso Pues te agradezco tener Unos public toilets Tan limpios Y tan bien cuidados Como estos Déjame ahí Este es nuestro coffee shop preferido Que se llama Early Bird Sí El pájaro mañanero Sí Y ahora vamos a entrar Estoy totalmente en love Con los diseños De los vasos de take away De los cafés Estoy en love Con este collar La artista en concreto Es esta Mayas Bueno por fin Han llegado Nuestros cafés Que necesitábamos Para despertar Y mirad Esta es la carta A ver Smoothies Vale así a grosso modo Los smoothies Nueve dólares O sea completitos El café serían como Tres euros cincuenta Después sería como El menú que tienen por aquí Todo el día ¿Vale? En la primera parte Tenemos como desayunos ¿Vale? Clásicos Un bowl con yogur y granola Un acai bowl Esto de Nans scones Como un pastelito típico Británico Y está muy bueno Se come con Mermelada Bacón Sí dejamos una foto Del scone Muy rico Me encanta Está de aguacate Bueno incluye todo esto Bueno puedes escogerla Con bacon o jalumi Jalumi es un queso Muy rico Con dos huevos Puedes escogerlo si quieres Fritos o poché También puedes escoger salmón Salmón Gambas ¿Quién se come gambas Para desayunar? Nosotros siempre vamos A lo clásico Ahora os enseñamos Lo que hemos escogido En esto consiste Nuestro break kit Nuestro desayuno de hoy French toast O tostadas francesas Que están muy ricas O sea Cuando me apetece un desayuno Dulce Es esto siempre Lo que me apetece Sin embargo David A él siempre le apetece Más salado Entonces Él tiene sus tostaditas De aguacate Queso feta El jalumi Y ya está Ya estaría Y vamos a disfrutar Del break kit Bueno Nadia Cuéntanos ¿Dónde estamos? Pues esta es una de nuestras cafeterías preferidas Del barrio Esto es Porchubay Road La calle principal Y la cafetería se llama Nourish Que significa Nútrete O nutre Nutria Siempre fiel a mi Oat latte Siempre Caliente No como A la temperatura que haga Sí No como David Siempre Iced latte Bueno y aquí tenéis Más o menos Precios De cuánto valen Los cafés En la isla Yo creo que en todos los sitios De la isla En las cafeterías Valen lo mismo O sea 5,5,50 Dólares Me encanta este ¿Me lo compro o no? ¿Qué decís? ¿Vale? 75 dólares ¿Me lo compro o no? Buena colonia inglesa Que fue a Australia en su momento ¿Qué más típico británico Que un buen? Fish and chips Aquí tenemos el fish and chips De Horseshoe Que bueno Es el único Pero Pese a que no abre todos los días Cuando abre Se forman estas colas O sea La gente está En el extremo de la playa Nos encontramos con Las barbacoas Míticas barbacoas En la playa En Australia Es una barbacoa eléctrica Mirad que limpio O sea El algodón no engaña El algodón no engaña O sea Está limpísima La barbacoa Y simplemente Si enciende así Le das aquí Durante 6 segundos Y ya estaría Por aquí tenemos La entradita Que os habíamos dicho antes De los barcos Por aquí dan la vuelta Los coches Y tiran marcha atrás Y bueno Estos son los precios De alquiler de motos De agua 110 dólares 30 minutos Aquí tenemos A la famosa red De Horseshoe Bay Gente disfrutando Del bañito La verdad es que Hace un día Espectacular De 10 La red la colocan A finales de noviembre Y la suelen dejar Hasta que acaba La temporada alta De medusas Que suele ser Hasta abril o mayo Y bueno Para que los bañistas Tengan un lugar Más seguro En el que poder nadar Vamos aquí Aquí han puesto Como unas duchas También tipo unidosis De vinagre Que es por si te pica La medusa Alguna medusa Poder venir aquí Rápidamente Y tirarte en la picadura Para así Aliviar el dolor Y siguiendo por aquí Nos encontramos Otra barbacoa A ver esta ¿Cómo es? Esto tampoco tiene Y un parque Para los niños Y ahí las mesas Está genial Y ahí tenemos Y los socorristas Los socorristas Que están plantando La cinducita Están empezando Están empezando el día David ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos He sido atacado Por una otra araña David Una pregunta ¿Por qué crees Que las banderas Que pone aquí La playa Tiene la bandera de España? Tiene los colores De la bandera de España No tengo ni idea Pero es un uniforme De los socorristas aquí Aquí tenéis Toda la información Sobre el tema De las medusas Los tipos de medusas Más venenosos Que existen Si las ves Para que identifiques La forma que tiene Son así Box jellyfish Mirad los pentáculos La box jellyfish ¿Dónde está? La box jellyfish Es uno de los animales Más mortíferos Del mundo Y como os explicamos En el anterior vídeo De 10 curiosidades Sobre Magnetic Island Aquí tenemos La plaquita En conmemoración Al colonizador Capitán James Cook En su 200 aniversario Vamos a seguir con el tour Por Horseshoe Bay Esta es la calle principal Seguimos por la calle principal Y aquí a mano derecha Nos encontramos Con el restaurante Sandy's Aquí tienes Aquí tienes Como comida de todo tipo Desde marisco Pizzas Enchaladas Pescado Pasta Todo tipo de comidas Steak Y bueno chicos Continuando aquí Por la calle Nos encontramos Este local Que bueno Es más como un ultramarino Esta tiendecita Que tiene todos los productos Así más básicos Del día a día Más a mano Y bueno Como veis Aquí arriba Pone Apartments Obviamente Estos son Casas vacacionales Si también Debe venir a Horseshoe Y quedarte por aquí Unos días Pues puedes alquilar Una habitación aquí En la calle principal De Horseshoe No sabemos Cuánto vale Pero me imagino Que Barato no Barato no va a ser Y seguidnos Para ver la primera Y única tienda Que vais a encontrar En Horseshoe De souvenirs De souvenirs Vale Tenemos por aquí Fareos O sarongs Para la playa Este me gusta Aunque Tengo ya uno Para aquí Bueno Positas para la playa Positas para los nenes En general Aquí tenemos Sección de vestiditos Para la playa Shorts también ¿No? Estos son shorts Sí Estos para repetir Esta camisa le gusta a David ¿Cuánto vale? Pues nada más Y nada menos Que 80 Positas Ah pues está bien ¿No? Un sombrerito Ya más monos Más cuques A ver si ¿Cuánto vale un sombrero aquí David? 90 dólares Wow ¿Qué hemos encontrado? La obra de arte De Magnetic Island Para los guiris El tamagotchi Hecho real Bueno Pues siguiendo por aquí Encontramos Una cabina de teléfono Que os preguntaréis ¿Alguien utiliza una cabina de teléfono hoy en día? Pues yo nunca he visto a nadie Pero lo que nos interesa Es que tenemos free wifi De Telstra Que es una de las compañías telefónicas australianas más grandes Este restaurante se llama Nudis ¿Por qué? ¿Por qué será? La comida que tiene este restaurante es mexicana Lo que pasa es que ahora está cerrada porque es un lunes Esto sería el final de la calle Y ya está Y al principio está allí O sea Es todo en línea recta Todo lo encuentras en la misma calle Todos los bares Y la verdad es que igual tiene 300 metros de largo 400 Es poquito Y bueno Aquí en esta parte de la calle También encontramos apartamentos vacacionales La cafetería Barra En la heladería Que se llama Adel Y bueno Pues como podéis comprobar Una típica heladería Vaya La variedad de helados que tienen aquí Ahí podéis leer en las etiquetas Lo que tienen Estos dos sabores Lima limón Y mango Y la bromita nos ha costado 9,50 Venga vamos a hacer la cata Guau Recuerdo Recuerdo Que en la vida me pediría yo esto Pero está Riquísimo Y refrescante Y bueno La verdad es que mucha gente nos ha dicho Que ahora no Porque es temporada baja Pero en temporada alta Llegan a haber casi 200 barcos Aquí amarrados O sea Flipas Ah y en las calles En los meses de invierno Australiano Que era de junio a agosto Aquí en esta playa Ahora no hay nadie ¿Vale? Pero se ve que el invierno está Abarrotadísimo Nos tocará volver No yo no quiero ver eso Pero Hemos tenido mucha suerte De poder estar Hemos tenido mucha suerte De poder estar aquí Y disfrutar de las playas vacías Y nos tenemos que ir ya De esta maravillosa playa Porque tenemos hoy La última comida Con una de las personas Más especiales De la isla Mirad el coche a la Barbie Pues esperamos que os haya gustado El día en Horseshoe Bay Nosotros lo hemos disfrutado mucho Y sentimos deciros Que tenemos una noticia Que daros Y es que Nos mudamos de nuevo No podemos decir dónde Porque lo veréis En el próximo vídeo Pero estad atentos Porque va a ser un cambio radical Así que No lo podéis perder Gracias Isla Por despedirnos Con este tiempo tan maravilloso Disfrutad este último paseo Es que es precioso Es Es que la cámara No le hace justicia No Jamás Gracias Isla Gracias Isla Es para ti Aylan Es para ti He seguido llegar a salvo Con todas las maletas Y pertenencias Al ferry Y nada Estamos aquí en el ferry ahora Así que vamos a dejar la isla Y vamos para Townsville Que nos espera el aeropuerto Que nos espera el aeropuerto 5 segundos De calor intenso De sol intenso Porque allá donde vamos Me temo que no va a ser así Más bien lo contrario Así que nada Último rayito Envenida a mi ¿Qué pensáis? Es la isla pequeñita Que es un poco más grande De lo que esperabais Hemos llegado por fin Al aeropuerto de Townsville ¿Con cuántas horas de antelación? No queríamos que nos pillara el toro Well ¿Cuántas horas? Nos hemos superado ¿Eh? ¿Cuatro horas? En un aeropuerto Que encima es enano Son las ¿Qué de la tarde? Las siete casi Vale Solo son las siete de la tarde Y yo estoy demacrada Esta cara Y lo que nos queda Y lo que nos queda Hemos tenido suerte al final Con las maletas Gracias Yo no daba un duro Pero mira Aquí hay buena gente Vamos a por el primer avión De dos ¿Hacia dónde vamos? Hacia Pi Vuelo superado Check Ya estamos en ¿Me explicas este frío? Melbourne hace este frío No me quiero imaginar más Frío Pregunta ¿Cómo llamáis a esta tienda? ¿Te digo cómo le llamo yo? Will Smith Un reto conseguido Después de tropecientas horas Estamos en Tasmania oficial Muertos Eso sí Hemos llegado a nuestro destino Que es Hobart Tasmania Estad atentos Para futuros vídeos Suscribiros Y darle un buen like Si os ha gustado este vídeo Muchas gracias por vernos chicos Gracias por todo el apoyo Que estamos recibiendo Estamos muy felices Y encima hace buen día hoy Y nada Nos da mucha más energía Para seguir grabando Y mostrándoos más Sobre Australia Os queremos ¡Aaah! Que quema El sol quema aquí Y aquí estamos Un teléfono No digues eso Pec, mor, perc Por culo, pasad la noche Si vienen cositas Deja Pec, no, perc Pec, no, perc Pec, no, perc Te, no, perc Te, no, perc Ya